Quiero primero agradecer a Pitana por darnos la oportunidad de ayudarnos a nosotros, a mi familia, a poder solventar los gastos de allá. Se le ocurrió a él este tipo de evento futbolístico que es lo que nos une a nosotros y más acá en el club, a Manolo, que nos permitió hacer en el club donde Nico entrenaba. Así que feliz, feliz porque mucho cariño, mucha contención de toda la gente la verdad, muy contenta. Bueno, me estabas contando que el tratamiento de Nico ya lleva cuatro meses y que no es nada fácil lo que están pasando. Claro, él entró en la segunda etapa de su tratamiento bastante agresivo porque es de alto riesgo y bueno, la va llevando. Yo creo que con toda la fuerza que uno lo manda de acá, de Posadas, él está con buen ánimo, con muchas ganas de seguir porque la verdad que le pone día a día, le pone muchas pilas, lucha, porque no es nada fácil para un niño que siendo tan deportista, tener que estar un mes internado, acostado, es difícil, es muy difícil. Me estabas contando que él está muy emocionado por toda esta movida que están realizando. Sí, está reemocionado, está pendiente de todo, quiere saber todo, así que no, la verdad, gracias a la gente que viene también y que vino a compartir esta tarde con nosotros y a disfrutar porque la verdad que todo, Pitana con su grupo me brindaron desde el día uno un montón de contención, me ayudaron en un montón de cosas y súper agradecida. Y bueno, a disfrutar de la tarde que está hermosa, que nos ayudó el tiempo, la verdad, y bueno, y a ver el partido también que va a estar bueno de Crucero y Las Estrellas y todas las bandas que van a tocar. Esto surgió hace una semana aproximadamente, la verdad que es un evento solidario justamente para Nicolás Franco, que está en Buenos Aires y por ahí está necesitando la ayuda de todos y bueno, es un evento importantísimo, sabemos que la gente de Posada y de Misiones siempre colabora y bueno, ojalá se pueda lograr el objetivo y el fin que es, en definitiva, es ayudar a Nicolás. Y bueno, formar parte de un evento tan importante, ¿qué se siente esto de estar ayudando y disfrutando un poco de jugar en la cancha? Sí, sí, la verdad que sí, por ahí uno desde donde puede, desde el lugar que ocupa, trata de aportar un granito de arena y esto la verdad que es doblemente satisfactorio porque aporta su granito y sirve para un evento solidario que creo que va a servir y ojalá, sobre todas las cosas, Nicolás pueda ganar este partido por ahí tan difícil que tiene, el más importante por ahí de su vida y bueno, ojalá que nosotros aportemos nuestro granito de arena para que él pueda lograr su, cómo es, curarse y tratar de lo antes posible estar de la mejor manera. Y ahí está, es un resumen, el cariño de la gente y el acompañamiento de la gente sabiendo que es más allá de un evento deportivo y también musical porque después hay un poquito de música para la gente, es cosa noble y solidaria que tenemos nosotros los misioneros y bueno, uno no quiere quedar fuera también de esa humilde colaboración y realmente darle la mejor vibra y fuerza a toda la familia de Nico Franco, a su padre, a su madre y por qué no a él que es un jugador de la vida así que realmente que Dios lo bendiga y salga de este momento que bueno, Dios le está poniendo a prueba y yo creo que va a superar. Sí, indudablemente que yo creo que este evento se sobrepone a cualquier otra situación, hay que felicitar a Pitana y a todos sus amigos que de alguna manera se han sumado a la ayuda y a las oraciones para con Nico y ojalá Dios le dé todas las bendiciones y se recupere pronto. ¿El deporte tiene estas cuestiones? Que por ahí aparece los solidarios, está muy bueno también, ¿no? Yo creo que es parte de nuestra raza, de seres humanos, que no siempre estamos en los gloriosos y que digamos que de alguna manera nosotros siempre lo digo que con tan poco logramos robarle una sonrisa a alguien y bueno, y eso no tiene paga. Entonces, una felicidad, ver que la gente está entusiasmada, está disfrutando y bueno, todo pensando en la pronta recuperación del nene. Veías a Pitana jugando y te dio pena de ser árbitro ahora y cobrar... Claro, porque así le cago la vida a él, lo amargo como seguramente me tocó a mí. Por más que tuviera o no tuviera razón el árbitro, pero uno en la condición de futbolista siempre está reprochando las decisiones de quien imparte justicia. Bueno, pero vos siempre tenías casi fijo en amarilla porque dabas bien ahí en el medio. Sí, pero ya se convivía conmigo, yo ya lo sabía manejar. Pero nada, además jugaba en una posición que era siempre el juego sucio, pero siempre con lealtad, indudablemente.